y i i Alguien me dijo que Que sembrara cilantro Y Tein me dijo que como Que como se siembra Pues este vamos a A sembrarlo Vamos a sembrarlo Pues ya venden paquetitos miren Ya venden paquetitos del cilantro Nada mas presión de Hacer el surquito Y sembrarlos Como aqui miren Aquí le voy a Aquí tengo ya el lomito este Para ponerlo Y aqui lo voy a poner miren Aquí lo voy a echar Para que deja pa'l gasto Porque a veces de repente se ofrece Que quiera uno Que quiera uno cilantro Allá andando uno buscando en Tamazula Allá en el pueblo pues Andando uno corretiéndolo por allá el cilantro Y aquí pues este aqui Y aqui lo vamos a tener miren cerquitas Para los frijoles Para los nopalitos En fin Vamos a echarle aqui con ganas Y asi se siembra miren Asi Asi como lo estoy haciendo Poquita tierrita Poquita tierrita asi Para que no se ahogue Si no la semilla Pues se ahoga Y Y entonces ya no va Ya no van a ser igual Quizas no Nazca pero muy rarito Mucho muy rarito Pero pues miren Vamos a ver que pasa Ahí les voy a mostrar Desde que Hice el surco Y desde que Lo sembré Y primero Dios Hay que verlo Hay que verlo Retoñar Hay que verlo Retoñar Primero Dios Ahí esta Le voy a echar un poquito de agua Para que se borre Se borre la marca Para que las gallinas no Las gallinas no lo vayan a A sacar Porque luego luego lo sacan Las gallinas Lo sacan y Entonces pues va a estar muy difícil De que se logre Ahí esta Ahora le vamos a echar agua Agüita Suavecito Suavecito Lo vamos a regar Se le caiga el agua Este Despacito Despacito Así miren Una regadita así Leve 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 Así por encima Y a ver Que va a pasar Porque si se ocupa mucho El cilantro Más que los rábanos Más que los rábanos Ahí esta Ahora le voy a poner Este nairo ¿Para qué? Para que agarre calor Y aparte para que las gallinas No lo vayan a Escarbotear Lo vayan a sacar Ahorita voy a buscar otro Otro nairo Mire ya le puse Ya le puse las láminas Ya le puse las láminas Esas Y el nairo Para que las gallinas No lo escarben Y eso va a hacer Que la semilla Este Nazca más rápido Ya que haya nacido Pues le quitamos Todo eso Para que Ahora si Se ponga bonito El cilantro Pues ahí esta amigos Ahora esperen Cuando ya vaya Ir naciendo Pues voy a cortar El guisacho Amigos Este es el guisacho Miren este Ay, ay, ay Está bien hondo Ya le andaba resbalando Ahí viene una gallina Abajo con un montón De pollitos Miren verla A ver Tienen que cortar Las ramas de De espinas Mirenla Miren Cómo tiene de pollitos Parecen godornices Parecen godornices Miren nada más Qué gallina tan buena Para atraer pollitos Mirenlos Ahí me ha tocado Ver la cría de gordonices Bien chiquititos Parecen pollitos Igual que la gallina Bueno pues vamos a cortar Las ramas de espinas Para ponerle el cilantro Para protegerlo De las gallinas Que no lo vayan a sacar Ahí viene otra gallina con pollos Allá Allá Hay otra gallina con pollos Ay, ay, ay Hay dos o tres O como cuatro gallinas Con pollitos Algunas traen dos Tres Algunas traen más de cinco Ahorita O como cuatro gallina con pollitos O como cuatro gallina con pollitos Ahí con estas tenemos para empezar Yo luego corto más Y para asegurar pollitos Para asegurar el cilantro Y para asegurar el cilantro Y para asegurar el cilantro Aquí están las ramas De espinas Para no dejar que Para que se protejan Se protejan para que los animales no las saquen Es que ya ocupan este Ocupan mucha ventilación Porque ya con el nylon se están haciendo El nylon es para que agarren calor El plástico es para que agarren calor Y este Y nazca rápido Ya nacieron Ahora hay que ponerle estas ramas de espinas Para que Pues ya quitarlos Para que les entre ventilación Y crezcan más rápido Sin que los animales las quiten Ahí están Ahí están Ahí están ya con las ramas de espinas Allí Miren Ahora sí Ya cuidarlas Porque el cilantro Es muy importante Aquí en el rancho El cilantro Para los frijoles Para el cocido Para el chilito Para todo Pues vamos a ver Cómo va a seguir Creciendo el cilantro Voy a quitar Este Para ver si ya va naciendo El cilantro En caso de que ya vayan naciendo Voy a ponerle este En las ramas de espinas Para evitar que las gallinas Lo saquen Vamos a rimbarnos allí A ver cómo Vamos a ver Ahí desculpen Ay otra vez A ver Vamos a ver Vamos a ver Si ya van naciendo Ay aquí van naciendo Miren Ahí van naciendo El cilantro Miren Aquí más Oh Hijo Ay 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 Aguaseco en la cámara Desculpen eh Y aquí está otro Miren Otro Y por acá está otro Y por acá Hay más aquí Miren Ay 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 Como alguien me dijo Don Ángel Quiero que nos enseñe Cómo sembrar cilantro Cómo se planta Cómo se siembra Pues aquí está Desde el principio Que eché la semilla Hasta que van naciendo Y vamos a ver Primero Dios Hasta que ya esté Grandecito Y huela rico Ok Hola amigos Muy buenos días Buenos días Pues Aquí estamos viendo Ya miraron Cómo sembré La semilla Del Cilantro Y le puse Un hilo Arriba Unas láminas Para que las gallinas No lo sacaran Y ya Las quité ¿Por qué? Porque ya estaban Empezando a nacer ¿Se acuerdan? Estaba empezando a nacer ya El cilantro ¿Y qué creen? Miren Miren nada más Ahí miren Ahí todo esto Esta parte de puro cilantro Miren todo esto Todo esto Por allá ¿Para qué lado? Todo eso Allí Miren cómo va Miren cómo va De rápido Miren qué topido está allí Ahí está bien topido De cilantro Y así que la mata Dando hasta por allá Por allá El surco está Más o menos bueno Miren hasta por acá viene Hasta acá ¿Dónde está la bolsita esta? Donde venía la semilla Miren cómo está Poblado Poblado Ya me voy a quitar las ramas ¿Eh? Ya que crezco un poquito más Las voy a quitar ¿Ok? Pero ahí está Miren Es una técnica buena Para si tienen ustedes Gallinas o animales Primero Sembrar Y ponerle un hilo arriba A tal grado Que no se ahogue la semilla Tiene que estar usted chequeando ¿No? Cuando vea que ya la semilla Está germinando Y está ya Brotando Reventando O ya Para nacer Quite el nilo Y le empiece a regar Si hay gallinas O animales Por ahí ponga esto Póngale algo Mire así Lo que yo le puse Ramitas de guisacho Usted puede poner otra cosa ¿Para qué? Para que los animales No Destruyan la plantita Pues ahí está Ya para lo próximo Les voy a mostrar Cuando ya esté grande El cilantro Y cuando ya me lo esté comiendo Con los frijolitos Con algo Con un chilito Los vamos a hacer nombre Mis amigos Vamos a hacer nombre Para poner unos frijoles De la olla Alguien por ahí Me dijo Don Ángel Quiero que Nos diga Cómo Se siembra El cilantro Pues ya lo sembré Ya nació Y ya está Grandecito Para cortarle unas ramitas Para ponerle los frijoles Para ponerle los frijoles Y este Y hacer un chilito De tomate morado Ahorita se los voy a mostrar Primero va a prender fuego Al fogón Ahí está Ahí está agarrando ya Está poniendo listo Ya bueno Voy a cortarme Unos este Unos tomates morados Para hacer el chilito Voy a agarrar De los que ya están Bien bien pasados Que están bien Arrugados Bien arrugados Como yo Bien arrugados Como yo Hacer un buen chile Vamos a hacer Una buena salsa Para probar el cilantro Que ya nació El que les dije Miren que chulado De tomate Bien morados Ahora vamos a lavarlos Vamos a lavar Los tomates Para hacer el chili Ya estuvo la chama Por hoy Ya me la venté Ya le di el último retoque Al fogón Al fogón digo Al baño Ya le di el último retoque Lo estoy amacizando Con puro enjarre Con puro enjarre Emplaste 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 Con eso lo estoy dejando Macizo Va a quedar bien macizo Algunos me dijeron Don Ángel Ese se va a caer No Ahí de abajo Le di con la mano Así Le di fuerte Fuerte No hombre Bien macizo Es que El emplaste Yo estoy usando Puro cemento Nada de acá Puro cemento Para que quede bien macizo Voy a poner la olla Para los frijoles De una vez Estén listos los frijoles Aquí tengo ya los chiles listos Están doraditos Miren Voy a ponerlos Ay Se me cayó Bueno Con esos tres Y voy de una vez Y los tomates Pacili ¿Qué? Ahí está, miren Listo para En cuanto estén los trijones Aquí ya la La salecita Aquí está, miren Y aquí está esto para de una vez Ahorita van a ver el cilantro que sembré Que me dijeron, don Ángel, quiero que nos enseñe Cómo sembrar cilantro Pues ahí está Ahorita lo van a ver Vamos a poner por aquí un ladito Una vez esto Aquí donde no estorbe Mucho la lenta Para que ya no vayan listos Para que se vayan asando Pues Que se vayan asando Claro que sí, ahí está Ay, se está asando bien bonito Bien bonito que se está asando No quiere acomodarse Ahí está Ya con eso va a tener ya casi listo Y ya Ya están Miren Cómo lo ven Listo, ospechalos aquí ya Al Al molcajete Mira nada más Qué bonitos quedaron Ay, qué rico va a saber Todo va a resultar Fácil Los frijoles Y el chile Van a estar ya Listos A la vez Todo, todo, todo listo Bendito Dios Que Que hoy este Se me puso más fácil Todo, hombre Híjole Qué chulada El chilito va a estar Este Un chilito Pero Rico, rico Gracias a Dios Miren Un machacadito Miren Qué chulada Ay, ahorita viene lo bueno Pues mientras están los frijoles Que ya casi están Vámonos con el cilantro Que ya les dije que planté Digo que sembré En semilla Desde el principio Hasta ahorita Miren Aquí está lo prometido Es deuda Ahí está el cilantro Miren Cómo lo ven Este fue el que sembré Miren Le puse hasta ramas de espinas Para que las gallinas No me lo estropíen Miren Qué tal No, hombre Va a salir bien rico Los frijoles Con cilantro Y el chile con cilantro Recién nacidito Fresquecito Recién cortadito Esa es una papa Esa es una papa Que sembré Miren Ahí está la papa Ya jalando Aquí está otra papa ¿Dónde? Aquí está Es otra papa Miren Y acá está otra papa Pero ¿Dónde está la mamá? Entonces Puro papá Pero mamá no ¿Verdad? Por aquí va a andar la mamá Yo ahorita voy a cortar Lo suficiente Para echarle los frijoles Y el chile De tomate Siempre Ustedes hagan esto Mis amigos Hagan esto siempre De que cuando vayan a cortar El cilantro No lo corten con las manos Corte con unas tijeras ¿Verdad? Lo vamos a cortar Así, miren Hagan de cuenta Así Bueno, dejen acercos La cámara Para que vean La voy a acercar bien Ahí está ¿Verdad? Para que siga Macollando Para que siga Macollando Lo vamos a cortar De aquí, miren ¿Verdad? De cuenta Igual cuando nos hacemos El pelo Voy a cortar Lo suficiente Para los frijoles Y el chile Lo suficiente Para esas dos cosas Ahí está Con este lo hacemos Con este Vamos a apoyar Ese de lo que no se imaginan A ver Dejenle 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 Ay Huele riquísimo Ay, ya quiero Un taco de frijoles Ya, ya, ya Un plato de frijoles Vámonos De una vez Hay que lavarlo Hay que darle Una lavadita El cilantro Recién cortadito Los sorcillas Miraron Cómo nació Cómo creció Ahí van a ver Desde el principio Cuando lo sembré La semilla Hasta ahorita Cómo quedó Y todo eso Ahí van a ver No se pierdan Este video Por favor No se lo pierdan Desde el principio Hasta el final Ustedes pueden plantar Cilantro En su casa Donde no haya espacio Con poquita tierra O lo que sea Allí en las semillitas Y ahí sale Pues ya están hirviendo Los frijoles Miren los frijoles Cómo van Ay, mamá mía Pues ya A darle Bueno Le voy a echar Entonces Como ya les dije Unos pedacitos Aquí Ay, mamá mía El de este No le voy a poner cebolla Sí le voy a poner Si usted quiere ponerle cebolla Usted póngale cebolla Ok Pero yo Este lo voy a dejar No Le voy a echar más al chile A los frijoles Le voy a poner más Menos Le voy a poner Aquí voy a poner Este Aquí está Dejen Busco mi plato Miren Ahí está el cilantro Ya Con el chile De tomatito Miren nada más Qué ricura Ya tengo el cilantro Ya en aquel plato Para ponerle los frijoles Uy, uy, uy Ve nomás Cómo está viviendo Tan bonito Ay, ay, ay Miren Miren Cómo la ven Ay, mamá mía Miren nada más Qué chula de frijoles Y le vamos a poner El cilantro Y le vamos a poner Qué tal Jajaja Qué más queremos Y le vamos a poner El chile De una vez Sí, señor Vamos a poner el chilito Con un cilantro También Vámonos Ay, ay, ay Agüey Más abajo Y no No más Sabes Vale Ay, déjelos Quito Porque ya Se me están Resacando Los frijoles Es que Quedaron Ahí en la olla Ahora Falta Las gordas Véngase Para acá Con papi Vámonos Eso Ahí está Ándale Se acomodó En el lanzador Ahora Mira Ay, ay, ay Qué rápido Van a estar Ay, chile Con cilantro Recién plantadito Recién nacido Frijoles Con cilantro Qué más Le pidemos A la vida Miren Les voy a mostrar Miren Qué tal Frijoles De la olla Con cilantro Y chile De tomate Y chile De tomate Con su cilantro Miren Ay, mamá Mía Quien gusta Quien dijo yo Clemente Ándale Clemente José Vénganse Pues yo ya Le voy a entrar Aquí está La primer Gorda Bendito sea Dios Ay, Dios Dios Santo Gracias Por cuidarme Mucho Mi gente Bonita Que me sigue Que me quiere Tanto Que me aprecia Ay, no Cómo estoy Yo de emocionado Con todos Mis seguidoras Con todos Mis seguidores Que me quieren Que me aprecian Que se preocupan Mucho Por este viejo Horrible Gracias Dios mío Por este alimento Hácelos también A las personas Que ellos lo necesitan Y más Para la gente Por allá Donde tú sabes Que están sufriendo mucho Debido a las guerras Debido a tanta cosa Que está pasando Que no tienen alimentos Que están sufriendo mucho Pues Que también tengan Este rico alimento Pues bueno Pues vámonos Ay, mamá Mía A ver Ándale Vénganse Vénganse Sí ¿O que yo? ¿Está caliente? Ay Ay, qué rico No, para qué Quiero cuchar Hombre Ay Mi tortilla Mi tortilla Les digo Conmigo Hombre Ay, vale Sabes, vale A ver Se come en el rancho Se come en el rancho Imagínense En plenas lluvias Un plato así de esto Ay, mamá mía Tomates morados Tomates morados Calabazas Tengo mi maicito Tengo mi bule Para el agua Hombre Dios mío Santo Gracias Tengo Hombre Qué rico Miren ay mi agua si me andaba olvidando mi agua miren huele a puro barro ahí está conejo aquí lo voy a poner no te me caigas eso, ya que evediente es ay mi tortilla otra vez les digo ay no, no que barbaridad amigos cuídense de mucho les mando un abrazo, un beso hasta la distancia ay gracias a Dios por un día más de vida ay de suspirar de goler aquello tan rico como los trijoles de la olla el chile del tomate y este el cilantro tan rico gracias a Dios por todas las cosas tan maravillosas que nos hacen ay 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 ay, ahí está ay que Dios me los cuide me los bendiga suscríbanse a mi canal active la campanita porque ahí la llevamos vamos recio ay mi gente hermosa los quiero, los quiero, los quiero los quiero que Dios me los cuide hoy y siempre y a mi que no me olvide adiós ay mamá y ¡Gracias!